En la temporada se consumen todavía más, incluso el doble y hasta el triple. En los diferentes mercados de Comayagüela, los nacatamales, las torrejas, el ayote en miel, entre otras cosas, se consumen más. Doña Reina Núñez a esta hora nos lo confirma. Doña Reina, ¿cómo está el consumo de los hondureños en esta temporada? En esos productos que son de la temporada propiamente, ¿se consumen todavía más? Todavía, mire, porque la gente ahorita, como todas las cosas están caras, gente mejor las quiere comprar porque sale mejor a veces. Si usted lo hace con dos personas, ¿se imagina? Mejor los hace, pues nosotros hemos estado vendiendo nacatamales de pollo, de cerdo, torrejas, ayote y miel y la comidita, desayuno y almuerzo y la sopa, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de los productos de la temporada, nacatamales, torrejas y ayotes? ¿Qué cuestan? Mire, el ayote cuesta 20, la torreja 20 y los nacatamales valen 20. ¿Y está cómodo? Sí, está cómodo, está a la mano de todos los clientes. ¿A qué horas atiende hoy, doña Reina? Hoy voy a atender hasta las 3, 3 y media por ahí, por lo menos, aquí en el comedor Voz de Dios. Sí, usted puede ver, pues aquí las tenemos. Y le voy a enseñar aquí las torrejitas. Aquí, mire, aquí están las torrejitas ya para servírselas para las personas que ya vengan, ya están empacaditas y ahí se las llevan a las personas. ¿Su mensaje navideño este 24 de diciembre, doña Reina? Pues que estén en casita, que es lo mejor, ¿verdad? Y sirviéndole a Jehová, que es lo mejor, porque la pólvora, así con esta enfermedad, pues los podemos contagiar más y mejor estar apartaditos, pues los cuidamos. Y usted sabe que la gente también anda haciendo disparos a los locos, entonces yo les recomiendo que mejor estén en hogar. Sí, aquí esperándolos, pues con la sopita, sopa marinera, de res, tapado, garrobo, de pollo, frijoles, cangrejo y comida seca, todos los días. Solo vamos a estar, no vamos a trabajar sábado 25 y el primero, y ahí estamos sirviéndole todos los días. Y lo espera Reina Núñez del comedor Voz de Dios. Muchísimas gracias, doña Reina Núñez del comedor, aquí en el mercado Jacaliapay. Y es importante también preguntarle a la población, cómo la está pasando, cómo se está divirtiendo, y qué es lo que está consumiendo, qué es para ellos importante en esta temporada navideña. Y vamos aunque sea a pedirles un saludito aquí y un mensaje navideño, mi amigo, consumiendo aquí en el mercado Jacaliapa, ¿qué consumió el día de hoy? No, echamos un desayunito ahorita, frijolitos, arrocitos, venir al mercado Jacaliapa es una experiencia que agrada, agrada. ¿Y un mensaje navideño en este pleno 24 de diciembre? Bueno, que pasemos en familia, compartamos cada quien, ¿verdad?, con nuestros seres queridos, es una ocasión para celebrar, gracias a Dios el año va a terminar en paz, y lo importante es que estemos con la familia, ¿verdad? Muchísimas gracias, el mensaje es puntual, lo más importante este 24 de diciembre, también el 31, lo que resta de los días del año 2021 y obviamente en 2022, convivir con la familia, eso es lo más importante, ¿por qué? Porque es necesario que todo termine en paz, siga usted pasando este 24 de diciembre en plena tranquilidad junto a su familia, a esta hora del día junto a César Reyes, con ustedes nuevamente.